No, nosotros en la habitación, yo estaba en la habitación con Antonio Alzamendi, compartí la habitación, y él había traído una tele y la video, casetera, VHS, VHS, me acuerdo cómo era, y bueno yo tenía uno de los encargados que el bambino nos dejaba ir a alquilar las películas, y una vez se me ocurre traer El Campeón, una película viejísima, pero te hacía llorar, el final era terrible, todos llorando, la vimos, el loco Valinde, que era el masajista nuestro, al rato viene y me dice, ¿puedo ir a tu habitación? Sí, ¿puedo verla? Sí, ¿cómo no mandá? Y así como cinco veces, la vio como cinco veces, y las cinco veces me entraba a la habitación llorando, Valinde, te vas a agarrar una soga, te vas a agarrar, no, un personaje, otro personaje más, Valinde, un personaje. Y decías que le pedías permiso al bambino para ir a adquirir una película, no salía nadie de la concentración. No, no, o sea, yo, Antonio, le dejaban ir a tomar mate a la cara, que vivía cerca, yo iba a mi casa, que había tenido familia recién, mi esposa iba a, también me dejaba ir, es que no hacía bien también, pero a tomar dos mates volvíamos, pero no, era tranquilo, entonces teníamos hasta esa libertad, porque nosotros sabíamos bien qué queríamos, y sabíamos bien qué teníamos que hacer. Cuando la cabeza está bien. Por eso, nosotros sabíamos que no se podía ir del camino, nosotros lo sabíamos bien, y el grupo mismo lo hacía, al que no, si no estaba metido, lo hacía meter. Entonces era muy importante, la verdad que los que teníamos, los muchachos más grandes, era muy importante lo que, qué camino tomar, y ellos nos enseñaban bien eso. Tapón, te preguntaba antes de ir al corte, antes de ir a la pausa, si tenés diálogo con Almeida, hoy, en actualidad, charlás con Almeida, él te pregunta. No, no, cada vez que nos vemos por ahí, saludo respetuoso siempre, y se habla un poco de, pero casi no coincidimos mucho. Perfecto, pensé que por ahí iba a buscar abajo, iba a ver abajo los chicos, pero por ahí debe tener gente que lo haga, ¿no? No, sí, seguro, seguro. Ahora está Gustavo Zapata, que está en reserva, en ese momento estaba el Turco, que también eran un poco el nexo, y son un poco el nexo entre las divisiones inferiores y primera, ¿no? Con ellos sí hablás, y seguramente, porque antes nombraba, en un corte nombraste, cómo se utilizó los chicos de cuarta, en el campeonato que no tuvieron muchas continuidades de reserva, y que hoy están apareciendo, se utilizó en la Copa América, en las Libertadores de América de su 20, y también se los utilizó mucho en lo que fueron los partidos de la Copa Argentina, porque hay que decirle verdad, jugaron muchos partidos. Bueno, y vos, ¿qué es tu especialidad? ¿Cómo ves a los laterales hoy de arriba? ¿Qué preguntas? ¿Qué sos malo? Esa pregunta no será punzante. Y hoy es algo raro, no por lo que veo yo, sino porque si uno tiene que ver a inferiores, es difícil que vengan a probarse laterales. Laterales de, digamos... De vocación. De vocación, que estén convencidos de jugar en esa posición. A veces tenés que ir llevándolos un poco, convenciéndolos un poco, para que lo hagan, porque no quieren. Vos haces una prueba cuando viene a probarse y tenés de un equipo de mitad de cancha para adelante, y es muy difícil. A veces tenés que hacerlo, jugar muchos partidos a los defensores, a los centrales, a los laterales, para que pueda poder hacer fútbol, o pedirle a algún chico que no juega en esa posición que lo haga, como para poder hacer fútbol. Cuando hay pruebas pasa eso. Es que hoy pasa así, por ahí para los que lo manejan, o los que traen jugadores a probar, o los padres mismos, no están convencidos que jueguen en esas posiciones. Hoy por hoy lo vemos, porque Diego Martínez apareció como un lateral izquierdo, pero sobre la derecha tenemos dos. Uno que le seleccionó, el mercado que está volviendo, y Vela que... Pero ninguno surgió a las inferiores. Ninguno surgió a las inferiores, no hay una formación, no hay por lo menos un panorama futuro a corto plazo. Sí, pero uno... O decime que tenés uno bajo la manga y está perfecto. No, no, y bueno, ya el pelón en su momento lo había llevado a Federico Vega a una pretemporada, a Martínez también lo había llevado, entonces lo va manejando y él decidirá cuándo los tendrá que poner, ¿no? Está perfecto. El señor José, todo suyo. Sí, no, le queríamos hacer un regalo al tapón, porque por venir y por todo lo que nos dio a la institución, la máquina radio te va a obsequiar una remera que hicimos exclusivamente... Hacé mucho ruido que se escucha y... Se escucha el paquete a él. Claro, exclusivamente por los 26 años, así que te hacemos entrega al tapón. Bueno, muchas gracias. También te vamos a entregar cinco cintitas para tus hijos de la máquina radio y porque supiste defender los colores más que nadie, te vamos a entregar un... un pedazo de la bandera más larga del mundo que se utilizó el 8 de octubre, así que acá tenés una bandera para que la disfrutes con tu familia. 80 cuadras de largo la bandera esta, el mundo habló de esa bandera. Muchas gracias, esta la va a disfrutar seguro mi hijo, el más chico. El más chico que es el... Ya está, tapamos el estudio. Listo, llegó el momento emotivo ahí donde abrimos la bandera para que se vea que tiene los cuatro metros y medio de largo como tuvo la bandera. Bueno, muchas gracias. Esta bandera recorrió la calle con la gente de River y va a estar en tu casa. No, pero ya agradecido, seguro que mi hijo la va a disfrutar. Le va a encontrar un paredón. Y bueno, y para finalizar, el diploma de la máquina radio por los 26 años. Bueno, muchas gracias. Estará colgada en una pared de casa. Muchas gracias, la verdad que le agradezco mucho el recuerdo. Gracias a la invitación. Y bueno, esto es lindo, ¿no? Que se acuerden de uno después de tanto tiempo y de ese grupo que fue uno de los grandes equipos de la historia, ¿no? Me parece que debe estar entre los tres mejores, creo yo, de la historia de River. Sí, y también seguramente forme parte de la historia del fútbol argentino. Puede ser. Porque tiene nombres que marcaron una época en cuanto al fútbol argentino en sí. Bueno, el agradecimiento de ella y bueno, de lo que hicieron conmigo. Creo que todos los muchachos de ese grupo también se los agradece por el recuerdo. Esto es muy chiquito con lo que vos nos diste a nosotros. Y nosotros siempre decimos acá en la máquina, cuando sacamos al aire a gente que jugó en esa época, la humildad que tienen, ¿no? La grandeza que tienen. Hoy no se encuentran. En el fútbol actual, en ningún equipo, vas a encontrar la grandeza que tenían los Gordillo, los Alonso, los Morresi, los Alzamendi. La verdad que nosotros estamos agradecidos porque, bueno, fueron una parte muy importante de nuestro querido club. Gracias, gracias, vuelvo a insistir, gracias por el recuerdo. Gracias por todo, porque el cariño de la gente también, que por ahí se acuerda. Yo a veces digo, ¿cómo se acuerda? Por ahí la gente ya uno está más viejo, está... Pero bueno, debe ser que uno hizo algo como para que te tengan ese cariño. Entonces, uno hasta se emociona cuando la gente lo recuerda con tanto cariño. Entonces, desde ya el agradecimiento y, bueno, a sus órdenes. Bueno, el agradecimiento totalmente nuestro, realmente, por lo que te entregaste, todo desde tus 10 años en el club y lo que estás haciendo ahora. Y un saludo muy grande para vos, para tu familia, por haberte dejado de venir, por haberte prestado unos minutos, te robamos, para que puedas contagiarle a todos los chicos con los que te rodeás toda tu sabiduría, tu experiencia, tu jerarquía en tu puesto, para que haya otro Gordillo y muchos más, para que José no me rompa el estudio. Tiene sed el tapón, le estoy sirviendo jugo. Está muy bien, está muy bien. Le queremos mandar también un saludo grande a Alejandro Montenegro, que no pudo venir, tuvo un problemita familiar, que también estaba invitado, era la dupla, era la banda derecha, ese lateral, que vos decías, por acá no me meto, me voy al Amazonas, pero por ahí no. Y nada, un saludo muy grande también a todos los integrantes. Digo que Montenegro debe tomar algo, porque está más joven que cuando jugaba, ¿no? Sí, hay que pedir la receta. Bueno, también un saludo grande al bambino que salió al aire. Yo puedo mandarle un saludo a la araña, muchaste, que hablo siempre y es un fenómeno. La araña, otro personaje. No lo reconoce, sin los rulos no se lo reconoce. Pero otro personaje más. Y yo, bueno, quiero agradecerle también a mi esposa, que hace poco la operaron, que por suerte está bien, y al profe Leo Guti, que trabaja conmigo, y a toda la gente de inferiores, que la verdad que se está trabajando muy bien. Entonces, bueno. Y a los chicos también. Y bueno, desde ya. Pero si no, mañana te agarran y dicen... No, pero uno está agradecidísimo a ellos, que hacen todo el esfuerzo de toda la semana, de lo que uno le pide, de correr, de cuando el profe los mata. Y bueno, a los que por ahí no les toca jugar también, porque a veces también es eso. Tienen que mancar la parada a ellos. Es que muchas veces a uno le ha tocado también estar del otro lado y decir, siempre cuando no te toca es más difícil. Bueno, realmente muchas gracias a todos. Carolina Cuello, muchas gracias por toda la producción y por estar del otro lado. Un aplauso. Muchas gracias. Quiero agradecer a Gonzalo Prodo Torres, que vieron a ser las inferiores. Dejame la plusa para el final, quiero agradecer a toda la gente. A María Gabriel Aparra, que hizo las efemérides. A Alejandra Colmenares, que se encargó de la fotografía y video. A Carlos, el operador. A Ubaldo Kunz, el otro productor. Sí, lo dijo, Ubaldo Kunz. Me haces las señas. A el chofer, Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo. No, a Gusza. Un saludo para Pilar, Gustavo. Un saludo para mi mujer, para mi hija. Josecito, gracias. Sergio, gracias. Rodri, gracias. Agradecido. Seguiel, gracias. ¿Algo para decir? Nada más. Nada más, ya no tengo más tiempo. Qué mal que juega River, esperemos que cambien los vientos. Sí, esperemos que cambien. Vientos de victoria. Sí, vámonos.